El Partido Andalucista apura las últimas horas de la campaña electoral que concluye mañana viernes... ...y ha querido invitar a los vecinos del municipio a compartir con ellos el cierre de estas dos intensas semanas de campaña. El acto dará comienzo a las 9 de la noche en la Plaza del Pescao... ...y desde el Partido Andalucista se contará con la presencia de artistas locales para amenizar la fiesta. Hoy quiero aprovechar el espacio para comunicarles a los ciudadanos y ciudadanas de Coim... ...que el próximo viernes día 22 de mayo hacemos el acto de cierre de campaña en esta plaza emblemática... ...que es la Plaza del Pescado, será a partir de las 9 de la noche, habrá actuaciones de artistas locales... ...como ya hemos comentado anteriormente en nuestro programa, queremos fomentar los artistas locales. Y aprovecho también que el día 24 que se acuerden de los andalucistas, de todo lo que hemos hecho por Coim... ...porque hemos realizado un equipo joven, renovado, un equipo con ilusión, con ganas de trabajar... ...por eso os pido el voto para el próximo 24 de mayo, votad a partir de Andalucista.